La situación actual, la crisis actual entre Estados Unidos e Irán se originó a partir de que Donald Trump decidió retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Ya desde 2015 el presidente Obama había alcanzado un acuerdo que limitaba el desarrollo de la energía nuclear en Irán, la limitaba a estrictamente fines pacíficos, pero incluso dentro de los fines pacíficos limitaba las capacidades de Irán para enriquecer uranio y tener instalaciones que se pudieran utilizar para el desarrollo de armas atómicas. Este acuerdo fue no solamente signado por Estados Unidos, sino también por otros países europeos y Rusia. El acuerdo era muy importante para Irán porque le permitía obtener una serie de recursos que eran de Irán ya originalmente, que estaban capturados por Estados Unidos y que fueron liberados en ese momento. Cuando llegó Trump, llegó con una visión extremista y además con un equipo de asesores también extremistas que querían llevar, querían desmontar el acuerdo nuclear y presionar a Irán para que aceptara una condición de dominación prácticamente de supeditamiento a Estados Unidos y a las políticas de Estados Unidos en el Medio Oriente. La situación se agravó inmediatamente cuando el presidente Trump canceló el acuerdo nuclear, bueno, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear y destinó el acuerdo nuclear al fracaso al imponerle sanciones, no solamente imponerle a Estados Unidos sanciones a Irán, sino imponerle sanciones a las empresas de otros países que tuvieran relaciones económicas con Irán amparadas incluso en el acuerdo nuclear. Esto obviamente llevó a que Irán se sintiera acorralado, tuviera una disminución de recursos sumamente importante y llevara a una crisis económica con precedentes pues ya de muchos años que no la tenía a ese nivel. Irán, por supuesto, tiene una serie de relaciones en la región en la que está, en el Medio Oriente, relaciones con una serie de organizaciones que son organizaciones que están en resistencia en contra de ciertas políticas de Israel, como es Hamas y Jihad Islámico, sobre todo en Gaza, aunque también en Cisjordania, también con Hezbollah en Líbano, que resistió a la ocupación israelí del Líbano hasta 2000, el año 2000, cuando Israel se tuvo que retirar porque no podía precisamente con Hezbollah, y otras organizaciones como los juzis en Yemen, que dieron un golpe de Estado y que dominan el norte del territorio de Yemen, entre otras. Y también Irán tiene mucha influencia dentro de Irak, en el gobierno de Irak, y entre varias organizaciones iraquíes, incluyendo organizaciones armadas que se formaron desde antes, pero que tuvieron un crecimiento importante en la lucha contra ISIS. Y también tiene una presencia en Siria, donde Irán apoya al gobierno de Bashar al-Assad. Todas estas relaciones en el Medio Oriente las llevaba Qasem Soleimani, era el encargado de estas relaciones. Estados Unidos quiere que el nuevo acuerdo, o quiere, quisiera, aspira a realizar un acuerdo con Irán, en el que no solamente se limite la capacidad nuclear de Irán, sino que además se obligue a Irán a cortar la relación con todas estas organizaciones en el Medio Oriente y con estos gobiernos en el Medio Oriente, y que se supedite a los planteamientos de Washington y a las relaciones de Estados Unidos con sus propios aliados privilegiados en la región, que son Israel y Arabia Saudita, entre otros. Esto, obviamente, para Irán es una cuestión inaceptable, es cambiar completamente toda su política. Ellos están dispuestos a hacer lo que ya habían hecho, un acuerdo para limitar el desarrollo de la tecnología nuclear, pero no conceder todas las peticiones de Trump que lo sienten como una condición de sometimiento total. La crisis actual se gestó, digamos, tiene dos fases. Una primera fase, que es la del acorralamiento de Irán por medio de las sanciones, y luego una serie de acciones de aliados de Irán, que podemos pensar que estaban coordinadas por los iraníes, particularmente por Qasem Soleimani, o probablemente no, eso es imposible de saber, en las que los juzis, particularmente, en su lucha por gobernar el conjunto de Yemen, que fue invadido por una coalición liderada por Arabia Saudita en 2015, los juzis han estado contraatacando a Arabia Saudita y a los aliados de Arabia Saudita, y uno de esos contraataques fue la muy famosa operación en la que se atacaron las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, de Saudi Aramco, la compañía del monopolio saudí de petróleo, en el que se vio mermada la capacidad de exportación, producción y exportación de petróleo saudí durante algunos días. Ese ataque, Trump se lo adjudicó a Irán. También Irán, lo que sí reconoció Irán, que hicieron ellos mismos, fue tumbar un dron espía estadounidense que había penetrado en el espacio aéreo iraní. Estas cosas a Trump no le gustaban. Ahora, de una manera muy extraña, en un contexto en el que, digamos, habían ido aumentando esas fricciones, se da una exacerbación de la fricción entre Estados Unidos e Irán. Es bastante oscura la manera en la que apareció. Hay un artículo en el New York Times al que se puede tener acceso con mucha facilidad. De hecho, yo lo retuiteé en mi cuenta de Twitter. Un artículo en el que el propio New York Times dice que no queda claro si fueron realmente los iraníes o las organizaciones aliadas a los iraníes las que atacaron la base de Estados Unidos o en Irak, en la que murió un contratista estadounidense, o sea, un combatiente privado, ¿verdad? Contratado de manera privada, mercenario, se les dice, estadounidense, y resultaron heridos varios soldados estadounidenses. Ese ataque que Trump le atribuyó a Irán y que, diciendo que habían sido las organizaciones ligadas a Irán y coordinadas por Qasem Soleimani, el New York Times plantea que podría haber sido ISIS el que realizó ese ataque. Entonces, es una situación muy oscura. Ante este ataque, Trump dice, fueron los aliados de Irán y le atribuimos toda la responsabilidad a Irán. Entonces, se pusieron a atacar a las organizaciones que combaten a ISIS dentro de Irak y que están aliadas con Irán. Las atacó Trump y mató a numerosos combatientes de estas organizaciones. Son estas organizaciones que, en respuesta al ataque de Estados Unidos, coordinan la acción en la embajada estadounidense hace apenas unos días. realizan una acción en la embajada estadounidense, entran al patio de la embajada, que está, por cierto, en un barrio completamente cerrado y resguardado en la ciudad de Bagdad, entran al barrio, entran al perímetro de la embajada, destrozan algunas cosas, no hay muertes ni nada por el estilo, pero es donde dice Trump, esto es inaceptable. Y en lugar de realizar una acción proporcional al nivel de desafío que implicaba esta acción por parte de las organizaciones militares de estas milicias pro iraníes en Irak, lo que hace es matar a Qasem Soleimani, que es el número dos, como ya todo mundo sabe aproximadamente, era el número dos en la jerarquía de la República Islámica por su posición al frente del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica. Es, por supuesto, una respuesta desproporcionada. Claro, argumenta la administración Trump, y no tanto Trump, porque él es un poco más cínico, pero Mike Pompeo y otras personas de su administración argumentan que Qasem Soleimani estaba preparando nuevos ataques contra blancos estadounidenses, personal diplomático, soldados, etc. Y que para protegerlos tenía que matarlo. Y ahora en la conferencia de prensa que acaba de dar hace unos minutos el señor Trump asegura que Qasem Soleimani es el peor terrorista que existe en el mundo. Y que por eso lo mataron. La realidad es que fue una afrenta muy grande para el gobierno iraní. El gobierno iraní avisó que iban a responder y Trump dijo si responden vamos a atacar con una furia brutal y vamos a atacar los sitios culturales de Irán, dando a entender que iban a destruir prácticamente el país. Lo cual es obviamente un crimen de guerra realizar actos contra sitios culturales y hacer ataques contra sitios donde pueda haber civiles. Vimos todos también las procesiones y todas las procesiones funerarias de Qasem Soleimani en Irán y vimos que una gran parte de la población iraní se movilizó en torno de esto. No toda la población iraní está con su gobierno en todas las cosas. Pero en esta ocasión se unieron. y esta respuesta a esta salida masiva a las procesiones funerarias fue realmente una acción conjunta de prácticamente toda la población iraní o de grandes sectores que se sintieron agraviados por las amenazas del señor Trump y por toda esta situación. No podía el gobierno de Irán no dejar de hacer algo por él la muerte de Qasem Soleimani. Realizaron una respuesta más bien simbólica. Lanzaron 22 cohetes aproximadamente 17 contra una base aérea este iraquí pero que fue construida por Estados Unidos que hay fuerzas estadounidenses sin embargo los iraníes avisaron con anticipación al primer ministro iraquí que iban a realizar el ataque. no dijeron no dijeron pero dijeron que iban a realizar un ataque donde había fuerzas estadounidenses. Entonces le dieron tiempo al primer ministro para que le avisara a las fuerzas estadounidenses para que se retiraran de todos los sitios donde estaban ubicados porque podían ser blancos de ataques. Realizaron los ataques ellos dijeron en los medios iraníes que habían ocasionado 80 bajas mortales entre las fuerzas estadounidenses sin embargo Estados Unidos la OTAN sus aliados todos dicen que no hubo tales bajas. Podemos interpretar esto como un gesto por parte de Irán para decir no queremos guerra teníamos que hacer algo porque no es posible que maten impunemente a nuestros líderes ven con esto queda claro que tenemos capacidad de respuesta a diferentes niveles y de hecho el Pentágono sabe la capacidad de respuesta de Irán a muchos otros niveles y pusieron el balón en el lado en la cancha de Estados Unidos el presidente Trump tuvo toda la noche para pensárselo salió hoy diciendo no vamos a contraatacar porque no hubo bajas estadounidenses no reconoció tampoco que si no hubo fue gracias al gesto de Irán dijo que era porque ellos son muy capaces y en lugar de aprovechar esto para realmente desescalar en todos los sentidos y llegar a un acuerdo y posibilitar una negociación en lugar de realizar un gesto en ese sentido que le abriera a Irán la posibilidad de negociar precisamente lo que dice Trump es vamos a incrementar aún más las sanciones contra Irán ahora obviamente el balón está del lado iraní yo no creo que los iraníes vayan a querer regresar al belicismo que de entrada fue iniciado por Estados Unidos por el presidente Trump sin embargo me parece que esta respuesta de Trump que para él ha de ser muy magnánima verdad va a ser vista como un agravio por un gran sector de la población iraní por un gran sector del cuerpo de guardias revolucionarios y por las organizaciones aliadas de Irán en el Medio Oriente entonces por ejemplo la organización que sufrió bajas en Irán junto con el asesinato de Qasem Soleimani es muy probable que ellos ataquen a las fuerzas a las tropas estadounidenses no podemos darlo por descartado entonces también Hezbollah es probable no podemos descartar que pudiera realizar una acción aunque Hezbollah puede ser muy capaz de autocontenerse autocontrolarse si así lo desea pero la situación sigue siendo tensa es menos tensa de lo que era hace unas horas antes de la conferencia de prensa del presidente Trump veremos lo que sucede en los próximos días en las próximas horas días y semanas probablemente y esperemos que esta crisis no vuelva a enardecerse de la